Informamos a la comunidad urabaense que en las últimas horas, en desarrollo de las operaciones conjuntas, coordinadas, interinstitucionales, con nuestra Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, se logró ubicar y dar captura a alias Carlos, sujeto que pertenecía a su estructura central Turbo, y era el encargado de abastecer a la red de sicarios que se encuentran en la jurisdicción. Se le incautaron en su poder 700 cartuchos 9 milímetros, proyectiles que iban a ser entregados a los diferentes sicarios de la jurisdicción, para continuar impactando en nuestras fuerzas militares, Policía Nacional y en la comunidad en general, realizando homicidios selectivos. Con esto, queremos informar que se neutralizó el accionar delictivo de estos bandidos, de esta su estructura, y de este bandido que también realizaba actividades de inteligencia, que llevaba a los diferentes cabecillas, la central Turbo, Carlos Vázquez, Pablo José Montalvo Cuitillo. Con esto neutralizamos el accionar delictivo, en conjunto con nuestras fuerzas militares, Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación.